Las autoridades castristas detuvieron al fotógrafo de Estado de Sats, Claudio Fuentes, cuando se bajaba de un autobús frente a su vivienda en La Habana y lo amenazaron por el proyecto que está realizando. Grisel González tiene la información. La policía cubana arrestó de manera arbitraria al artista cubano Claudio Fuentes y lo amenazó por participar en un nuevo proyecto que publica la imagen e identidad de los agentes cubanos de la seguridad del Estado que atropellan y reprimen a los opositores pacíficos que luchan por los derechos humanos en Cuba. Salía de casa de Antonio Rodiles, iba con dirección hacia mi casa, ya eran sobre las 9 y 40 de la noche. Cojo la guagua y cuando me bajo en la parada, que literalmente queda enfrente a mi edificio, se abalanzó sobre mí de forma muy violenta el esbirro de Raúl Castro, que se llama Jordan. Claudio Fuentes fue trasladado a la estación de policía de Zapata y C en El Vedado, en la ciudad de La Habana, y allí lo amenazaron. Me sacaron un archivo de las fotos que yo he publicado en internet sobre todos los esbirros que han tenido que ver con los arrestos, con las golpizas, con el hostigamiento, a la campaña Todos Marchamos dentro del Foro por los Derechos y Libertades, y se me advirtió bien claro que cualquier cosa que le pasara a estos esbirros o a sus familiares, pues me iban a buscar y yo iba a estar por años en una prisión. Se me dijo que iba a haber conmigo una acusación de tentativa de asesinato. Antonio Rodiles y Ailer González Mena, ambos de Estado de SATS, fueron a la estación a solicitar información sobre el paradero del fotógrafo. La seguridad del Estado se ha enfocado en Claudio en estos últimos tiempos, porque sabe que hace una excelente labor como editor y como fotógrafo de nuestro equipo, como parte del foro, y porque Claudio tiene un gran archivo, un archivo muy importante con los rostros, gran cantidad de rostros de represores y esbirros de la seguridad del Estado. Fuentes fue liberado tres horas después y su cámara fotográfica le fue confiscada. En ocasiones anteriores, el fotógrafo ha sido golpeado por los agentes de la seguridad del Estado cubana. Grise González, Martín Noticias.